Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo y las ancas de una dama Ahora te va A lomo de un buen caballo, vato a ver a mi ranchera Y aunque me siento venga yo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, ni a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forraran El puce de una montura, y quiero usar a una dama Y así ya después de muerto, si en el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y las ancas de una dama Para Pachiche ¡Ay, ay, ay!